Por acuerdo de este honorable cuerpo colegial, tomando en sesión de fecha 21 de septiembre del año 2017, quiero agradecer al honorable consejo universitario y a los consejeros aquí presentes por esta decisión que nos engrandece, porque estamos reconociendo el talento, el trabajo constante, la entrega en favor de la humanidad de estos dos grandes hombres, ambos mexicanos. El consejo universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga a Enrique H. Laza el grado del doctor Moris Causa por sus contribuciones en el área de la ingeniería eléctrica y el respaldo académico a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacana, a 4 de octubre de 2017. Firma un servidor como rector de la Casa de Hidalgo y el secretario de este cuerpo colegial. Un honor entregar este reconocimiento al doctor Enrique H. Aplausos. Aplausos. Fakúsica. son en mano la distinción de la cual me hace objeto el honorable consejo universitario de esta máxima casa de conocimiento en el estado de Bucatán de Ocampo, otorgándome el grado de doctor Omar Discausa en este año de su semestre. Es para mí la distinción académica de mayor envergadura que pueda recibir en mi carrera en académico global, el doctorado Omar Discausa en mi alma mater, el primitivo nacional colegio de San Nicolás de Galo, en la exquisita compañía de mis excesos procentendarios, representando valladamente las áreas de las artes, la jurisprudencia, la historia, la economía. En mi caso, vengo a este recinto centenario a recibir Tandrella Colada en nombre de la comunidad vitoraíta a la cual pertenezco de nacimiento académico y en nombre de la comunidad ingeniería a la cual hace muchos años decidí pertenecer por modo propio. Una comunidad que instintivamente construye mundos de progreso para el mejoramiento de la sociedad global. Y esto aviva mis recuerdos de mis años mozos de cuando me paso por estas aulas, pasillos y escarnatas de este lugar mágico, donde las paredes respiran mi historia y siento uno estar bajo la mirada y vigilante de todos aquellos gigantes de la historia de México que en él han servido y que han pasado por sus aulas. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo otorga a Diego Valadez Ríos el grado de doctor Honoris Causa por sus invaluables contribuciones al estudio del derecho y humanidades. Un honor para mí, doctor Diego Valadez. Gracias. 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 Quanes Edward. No quería decirlo que en un momento tan trascendente para la vida de cualquier académico que no sea ya perceptible como ustedes, una enorme emoción. En esto no hago sino recordar aquellas palabras pronunciadas por los asesores hace 21 siglos diciendo que la gratitud no es otra cosa que la emoción que se expresa cuando se recibe un gran beneficio. De manera que gratitud y emoción por este gran beneficio que es un estímulo para seguir siendo, como decía el señor doctor Chávez, un estudiante de tiempo completo, finalmente somos todos los que aquí estamos. También con ese motivo recuerdo una maravillosa expresión, un verso a donde los estudiantes se le tratan, el que decía, sólo el estudio de la felicidad. Y la felicidad será compensada porque gracias al estudio y gracias a la generosidad de esta maravillosa preparación académica estoy ante ustedes recibiendo uno de los más importantes y conmovedores actos y documentos que es el que acabo de recibir, el acto de estar aquí y el documento que me acaba de ser entregado por el señor lector. Con lo doctor no es causa de esta institución que efectivamente me hace un miembro más de esta dignidad. Con talento, con dedicación, con entrega, con pasión y con responsabilidad. Son valores que compartimos los nicolaitas, son valores que respetamos los nicolaitas. La Universidad Michoacán de San Nicolás de Darla, en su centenario, se siente sumamente conmovida con el doctor Diego Valadez y con el doctor Enrique Haya, quienes hoy se integran a través de esta ceremonia a su comunidad, pero quienes desde siempre han estado con nosotros.